de la diócesis de Barranca Bermeja Buenas tardes, saludos a toda la amable audiencia de enlace 10 de acá en Barranca Bermeja y en la región. Tenemos justamente ya Jaira desde el jueves hasta el domingo lo que llamamos la celebración central de la Semana Santa, llamado Trido Pascual, tres días, de jueves a viernes, de viernes a sábado segundo día, de sábado a domingo tres días, lo que llamamos el Trido Pascual que recoge la celebración central de la fe católica, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El jueves, el jueves es el día sacerdotal, el día del mandamiento del amor y el día de la institución de la Eucaristía. Esto lo vamos, estas tres realidades se celebran en lo que llamamos la misa de la última cena, que siempre es el jueves en la tarde, tres, cuatro, cinco de la tarde ya cada parroquia tiene su programación, su horario. Entonces, muy importante, el jueves, la misa de la última cena en la tarde. En la mañana, varias parroquias tienen como tradición la misa para los fieles, sobre todo para los enfermitos que no pueden ir a las celebraciones multitudinarias, y también llevar la comunión a los enfermitos a la casa. Entonces, eso el jueves en la tarde. Y en la noche del jueves tenemos ya la tradición de la muy sonada, muy bonita, también muy devota, en la procesión del prendimiento, donde Jesús es tomado preso en el huerto de los olivos y es llevado allí al palacio de los sumos sacerdotes, para donde comienza su juicio, su maltrato, lógicamente muy importante. El viernes, el viernes es el día de la pasión, el día de la cruz, el día de la muerte del Señor, importantísimo. En la mañana, en todas las parroquias, se tiene el viacrucis, por las calles del sector, contemplando las 14 estaciones del santo viacrucis. En la tarde tenemos, hacia las 3 de la tarde, la celebración de la pasión del Señor, con la lectura de la pasión y la repartición de la comunión, y este ritual tan bonito, muy apreciado por el pueblo católico, el rito de adoración de la Santa Cruz, el viernes en la tarde. Ya en la tardecita o en la noche, tenemos otro rito muy bonito, un momento, que es la meditación o sermón de las siete palabras, que termina con el sermón del descendimiento y la procesión, también muy bonita, del santo sepulcro, el viernes. El sábado es el día de la soledad, del silencio, Jesús está muerto, el pueblo de Dios está en expectación, está en recogimiento interior. También es el día de la dolorosa, de la procesión con la madre dolorosa, en la tarde del sábado. Y ya en la noche, hacia medianoche o en la madrugada del domingo, la solemne vigilia pascual, en donde se celebra la resurrección del Señor, que sale del sepulcro venciendo las ataduras de la muerte. Y el domingo, todo él, es el domingo de la pascua, el domingo de la resurrección, se tiene también la última procesión de Semana Santa, que es la procesión del resucitado. Ojalá acompañemos y vivamos la Semana Santa hasta el domingo, para que no nos quedemos con el Dios muerto, sino que lleguemos hasta el Dios vivo, vencedor, no solo del pecado, sino también triunfador de la muerte. Monseñor, muchas gracias. Pues bien, Comunidad de Barranca Bermeja, la programación que tiene la diócesis de Barranca Bermeja para todos los feligreses en esta semana de recogimiento y reflexión. Esto es todo por el momento, desde la Curia Episcopal de la diócesis de Barranca Bermeja, con la Cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias, ya Jaira Porras.